Las piedras están encubiertas, por la aceleración. Ya, ahora sí está el de aquí. Se nota como que está escrita, ¿no? No. No, elige otra que esté en la calle con rayas. Yo tenía en la casa una impresa, pero no estaba rellena. O sea, no estaba llena. Sí, porque sí se lo tengo de modelo. Por último, yo puedo hacer un fotomontaje. Yo pesco la ficha, la chica y la pego ahí. Lo ideal hubiera sido tener una. A ver. Esta parte no sube el YouTube, la subo con música de fondo. Ah, claro. Si tuvieramos plumón podríamos hacer eso. No, pero eso tiene...